Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Marcos. En aquella ocasión, Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a doce para que se quedaran con Él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los doce, a Simón, al cual le puso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo. A quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. El Evangelio de este día te da un dato que debe llevarte a reflexionar. Y es el hecho de que Jesús llama a los que Él quiso. Muchos lo siguieron, pero Él llamó solamente a los que Él quiso. Ten esto presente. Y esto es algo que se cumple aún en nuestros días. Hay a nivel mundial, un inmenso grupo de personas que dicen ser cristianos, pues siguen a Jesús. Sin embargo, de este inmenso grupo, hay uno aún más reducido, que sienten que el Señor los ha llamado por su nombre para una tarea específica. Para ser misioneros o para asumir más de cerca la misión que a todo cristiano se nos encomienda el día del bautismo. El de ser sacerdotes, profetas y reyes. Y no sé si tú seas uno de esos pocos que ha sido llamado personalmente por Jesús, pero por tu cobardía no le respondiste a la llamada. Te hiciste el ignorante, el sordo. Hoy Jesús vuelve a hacerte la llamada. El maestro de Galilea sigue llamando a personas, así como llamó a los doce apóstoles, para destinarlos a una misión muy específica. Para anunciar la buena nueva a todos los vivientes. Para hacer que el reino de Dios se convierta en una realidad aquí entre nosotros. Que no haya que esperar a morirse para partir de este mundo a una vida futura. Sino que en tu propia realidad, en tu familia, en tu comunidad, tú te esfuerces en hacer surgir ese reino que Jesús inauguró entre nosotros. Pero que por falta de personas valientes que se dispongan a seguir al maestro, aún estamos luchando por seguir la construcción. Y tú puedes ser una pieza clave para que consigamos levantar este edificio. Tu aporte es muy significativo. Síguenos en YouTube como JR Concepción. Mira nuestros videos, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que estés al tanto. Déjanos tus comentarios y comparte. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y el resto, que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!